Nos encontramos en el Coil de Pal. ¡Esto es nuevo! ¡Hostia! ¡Qué caballo rotado! Hemos empezado la Pre-Pineo Trail 2024 y no podíamos comenzar de mejor forma. Un caminito de los divertidos y un saltito. ¡Vamos a volar! De vuelta el terreno está muy bien. La previsión mete la visita cojonuda. Puede que pillemos nieve y hielo porque vamos a subir a más de 2000 metros. Pero bueno, iremos haciendo en función de lo que encontremos. ¡Vamos a volar! ¡Mirad qué vistas del Perra Porca! ¡Qué pasada! Lo tenemos ahí enfrente. Prácticamente ya no hay nieve. Hace unas semanas está bastante nevado. ¿Dónde puedes encontrar una montaña así de chula? ¡Es una montaña mágica! Acabo de ver un gamo cruzar delante mí a unos 50 metros. Igual por ahí por el bosque. Camino de Gozul y viad qué paisaje más chulo. Siempre que vengo por aquí me recuerda al Far West. Viad qué chulada. Por aquí deben estar escondidos los indios para hacernos una encostada. Cuidado. Claro que esto se puede convertir en encostada en la regatilla. ¡Uy! Cómo me gusta el trail. Cómo me gusta el auténtico trail. Estamos haciendo la pista que va de Sorribas a Gozul. Una pista bastante ancha, pero está chula porque ahí Roquita es entretenida. Y con buenos tornantes grandes de Italia. ¡Qué cojones con los abuelos! ¡Cómo le metes! En esta expedición tenemos tres integrantes. La Vogue de Joan. La Honda 300 de Clemente el Bravo. Y mi Tiger. La Tiger 800. Hoy me toca hacer ruta con dos bicicletas. A ver qué tal vamos. ¡Qué cojones! Aquí se te viene. ¡Opa! Aquí se notan las amortiguaciones. ¡Opa! Qué bonito este zamo. Cómo me gusta el auténtico trail. El auténtico off-road. El off-road que nos gusta. Este cuerpo pide tierra. Y aquí tienes tierra y rocas por un tubo. Ahí delante tenemos a Clemente el Bravo y a Joan. Joan Pipas. Con la Vogue y con la Honda 300. Ahí está. Honda CRF 300. Toda una bicicleta. Igual que la Vogue. Recuerda! Una trail de menos de 200 kilos. No es una moto, sino una bicicleta. Y lo divertido que solo pasa aquí con las bicicletas. Qué chulada! Qué verde está todo! ¡Mirad, mirad, mirad qué charquito! ¡Dios! ¡Vamos a mojarme un poco! ¡Guapa! ¡Litear la moto! Llegamos a la población de Tuchén. ¡Mirad qué chulada! ¡Mirad! ¡Ahí tenemos el pueblo! ¡Qué bonito! ¡Cómo nos gusta Tuchén! ¡Aquí viene! ¡Dale, dale! ¡Aquí viene la onda de Clemente el Bravo! ¡Con un pequeño charquito! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué bonito este tramo! ¡Mola mucho! ¡Dale! ¡Que demos un buen charquito! ¡Venga, a mojarse un poco! ¡Corre que te mojo! ¡Ahí se nos va Clemente! ¡Y aquí viene Joan! ¡Con su obra, la BMW 300! ¡La moto de moda! ¡La clara competencia de la Honda 300! ¡Ahí están las dos adversarias enfrentándose una contra la otra! ¡Cojones! ¡Es que son como los gatos! ¡Tienen miedo al agua! El tramo más chulo! ¡Vamos hacia Cormellana! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que me ponen brindado! Bueno, en principio éramos... para la ruta éramos 7 u 8, pero por problemas de laborales, de familiares y demás, se han ido desapuntando y hemos quedado 3. Me he venido con los veteranos. La juventud no aguanta nada. Bueno, los veteranos también tienen más tiempo, eso es verdad. Eso de estar jubilados se nota. ¡Mua! 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 ¡Que bonito! ¡Me encanta el strike! ¡Esto es vida! Hacemos un pequeño barrio, vamos a pasarlo con tranquilidad y a buscar a los cómpics. Y aquí viene Clemente el Bravo, dale caña. Aquí viene Young People, venga. Ahora vamos a subir a un coin, no me acuerdo si es el que yo, nunca me acuerdo de cómo se llama este coin. Con la subida mola un montón, tiene algún trameito roto que la hace muy divertida. Estamos llegando al coin Yubey, ha pasado máquina y está muy facilón. Pero bueno, mirad qué bonito, qué prado alpina más chulo. La bajada hacia Llosa de Alcadín. Esta parte ya es más pista muy facilona de gravilla que hay que ir con cuidado porque resbala. Pues queríamos hacer la pista del mirador de Gresure y está cortada por tema de nieve y hielo. Y hemos tenido que hacer la pista del Santuario de Gresure. ¿Qué es esta? Aquí estamos, en el área recreativa de Gresure. Ahí está el Santuario. Aquí para comer está muy bien. Lo que pasa es que muy pronto, es la una. Intentaremos ir avanzando porque nos queda muchísimo kilómetros. La ruta es más de 300 kilómetros. Llevamos 150 o una cosa así. Bueno, ahora viene una subida así de pista con buenos tornantis. Y mira qué bosquecito más bonito de duendes y amas. Hemos pasado el Toil de la Vena y vamos camino de vagá. Primero vamos a ir a hacer las Fonts de la Dou. Mirad dónde hemos llegado. Menuda cantidad de agua. Da gusto ver tanta agua. ¿Os suena, no? Estamos en las Fonts de la Dou. El nacimiento del río Bastaé. Es impresionante. Estamos subiendo ya al Col de Pal. Y aquí ya tenemos un saltito. Al principio pone que el Col de Pal está abierto. Pero claro, se debe referir a la parte asfaltada. El resto que es camino, dudo que lo informen. Vamos a llegar hasta arriba aquí por pista, por dos. Y después arriba continuaremos hacia la Masella al Vital. A ver cómo está todo. Puede que nos encontremos alguna placa de hielo y nieve. A ver si no nos corta. ¡Bueno, cuidado, Santito! ¡Buen Santito! Vale la pena hacerlo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué gustaba! Menudo pedazo de salto. Casi hago topecunda detrás. ¡Nos voy a volar! ¡Buenos tantos! ¡Mira que bonito! 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 ¡Como me gusta el trail! ¡El auténtico trail! ¡Y aquí lo vamos a vivir en primera persona! ¡En directo! ¡En vivo y en directo! ¡A volar! ¡Pues alto! ¡Pues alto más bonito! ¡Hoppa! ¡Pues alto más bonito! ¡Era algo más chulo! ¡De nudo prado más bonito! ¡Allá en lo alto se ve la nieve! ¡Por aquí no hay ni rastro de nieve! Mirad qué paisaje Teletubi. Acaba de haber una marmota ahí corriendo. Por aquí en el frado es típico la marmota. Ahí viene pegando el salcito. Cuidado con ese salcito que está volviendo. Ahí tenemos a Joan, a ver si podemos seguir un rato. Siguiendo a la BOE 300. No es fácil. Está en su medio, el medio Robe. Aquí vamos a volar. ¡Opa! Aquí viene Clemente el Bravo con sondita. Mirad qué perspectiva, mirad qué paisaje. Como nos gusta el trail, el auténtico trail. El trail de riders marines. Aquí vemos unos riders de verdad. Estamos en el coin de pal. Está en el asfalto y se convierte en tierra. Nos encontramos en el coin de pal. El paso asfaltado que se convierte en pista. Y aquí han metido esto. Qué cojones es. Esto es nuevo. Lo han cortado. No sé si lo han cortado por el tema de nieve o porque les ha dado la gana. Aquí no hay ninguna señal que lo prohíba. Es impresionante. Cada vez prohíben más. Pues que no nos hemos encontrado cortado el camino. Una vez acabado el asfalto han metido en la parte de pista, han metido una barrera con caderas y se puede pasar por al lado. Pero no nos hemos querido jugar. No sabemos si lo cortan por el tema de nieve y hielo, como en Grésulet. O por el tema de que lo han prohibido. Esperemos que no sea por prohibición. Porque si no, nos han fastidiado bien fastidiado. Vamos a deshantar la pista que acabamos de hacer, los caminitos. Bueno, también es chula. ¿Qué es lo vamos a hacer? Bueno, hay que ser optimistas. Esta, normalmente la hacemos siempre de subida. Alguna vez la he hecho de bajada. Aquí tenemos el típico paisaje Teletube. A ver si vemos alguna marmota. Nos encontramos en la población de Pardines y vamos a empezar la pista, bueno, el camino que lleva a la Collada Verda. A ver qué tal. Hay un par de subidas delicadas aquí. Hay que ir con fluido. Hemos iniciado el camino de la Collada Verda y este camino nunca es fácil. Aquí tenemos a Clemente con su bicicleta. ¿Verdad? Con su honda recienta. Aquí ya se empieza a poner la chonda la subida. Venga para arriba, que esto se complica. Más cabrona. Ya empieza lo bueno otra vez. Está bastante roto, ¿eh? ¿Qué pones este tromba? Después de comer, no apetece. Sudar así. Venga ahí. Me recordaba, más fácil, ¿eh? Debo estar desentrenado. No, no, no acaba, ¿eh? Otro tramo, venga ahí. Venga ahí, guapa. Venga, dante una. Bueno, este tramo es más bonito y más asequible. Cuidado, ¿eh? Tiene muy mala hostia. Me diría un pequeño badeo, si no me equivoco. Ahí va la bogue badeando. Buen charquito. Estamos subiendo la Collada Verda. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Esto exige un poquitín de esfuerzo. Llegamos a la Collada Verda. Estamos en la famosa y mítica Collada Verda. Y de verdad, es verde esto. Ahora empezamos la bajada. Vamos hacia las escasas. Bueno, Tregura. Intentaremos hacer la pista. Te voy a ver si no está cortada. Hoy la cosa no va muy bien. Hemos intentado hacer la pista del viador Regresulet. Cortada por hielo y nieve. Después hemos intentado con el Depal. También cortada. No lo sé si por nieve o hielo. O la han prohibido. No lo sé. Cuidado que viene tornante, grande de Italia. Aquí hay pequeños riachuelos. Que se pasan muy bien. Cuidado de agua cristalina. A la baja del motor. ¡A volar! Buena volada. Aquí tenemos la ondita de Clemente. ¡Oh, para que nos mojamos! Una bajadita, eh. Otro voz. No es que ya es muy difícil, pero tampoco es fácil. Como dice Joan. ¡A volar! Esto, en sentido contrario, se pega unas voladas bestiales. Es un juego de retenas. Esta parte del Rituyés es muy chula. Muy verde. Y tenemos buenas pistas. Que continúen, no las prohiban. Últimamente hay una epidemia. Hay mucho capullo suelto. Hay vistas más chulas. La Collada, lo bueno que tiene, que tiene buenas vistas. La pista de regular Rives también. Hemos viajado hace un rato a la Collada Verde. Y estamos subiendo la pista de regular que va a Rives de Crecer. Como siempre una chulada. Aquí tenemos la Bogue. Levantando una estera de polvo. De poco me gusta el polvo. De este tipo, eh. Ahí va la ondita y la Bogue levantando una nube de polvo. Ahí están las dos. Onda versus Bogue y Bogue. Va a tener el palo la onda. Ahí ya se han picado la Bogue y la onda. Qué bonito. Mirad las montañas nevadas. Qué chulada. Esto recuerda al paisaje de los Alpes. Isla de Pedals de Fox. No hay nada de nieve. Es extraño. A veces quedan clapas. No hay nada. Esto es libertad. Todos los problemas mundanos quedan en un segundo plano. Cuando estás por aquí disfrutando de este paisaje tan majestuoso. Bueno, vamos a desamujarnos un poco. Venga. Venga, nos vamos a limpiar un poquito. Venga ahí, venga ahí. A ver que nos llega una roca y nos la comamos. Venga, chavolines. Aquí tenemos la onda en plena acción. Yendo camino de arriba. Qué chulada. Dios, qué bonita la pista. Cómo me gusta. Aquí estamos con la Bogue. Tepi Paz, un gran piloto. Los veteranos son buenos pilotos. Dios, la veteranía es un gran. Un gran piloto. Estamos llegando a Cold The Joe. Estamos haciendo la pista que va de Bogue hacia Repoint. Y aquí tenemos la parte ya de tierra. Dale, ahí tenemos la onda de Clemento el Bravo. Aquí tenemos la Bogue. Entretenida, una buena alternativa para ir por asfalto. Hemos concesionado BMW, las dos BMW siempre en medio. Menudos obres, menudos cilindros, menudos bóxers. Pues hay unas cuantas, eh. Venga, no seáis cagones. Cuidado que está, las comencinas son peligrosas. Pues con esta pista tan chula y ya cerca del repuel, vamos a dar por acabada la ruta del Previdio Drive 2024. Una ruta que ha estado muy entretenida, va a tener algunos problemas con algunas pistas cortadas. Pero igualmente, haciendo lo que hemos hecho ya están más que satisfechos. ¡Fíjate de fraude! Venga chavales, nos vemos en la próxima aventura si no me la doy aquí. ¡Suscríbete al canal!